¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vitoria! ¡Victoria! ¡Vitoria! Y Dios libre de todo el malo que vive, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias por ayudar a propagar la extensión del Reino de Dios. Y recuerden siempre que el bien siempre triunfará, que mal se note más, pero arriba de Dios no vive nadie. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal!